Con mucho talento Comenzamos con Bruna Cristina, la brasileira. Siendo de Brasil y estando aquí en la ciudad de Los Ángeles, que siempre he visto en películas y así, siempre he soñado de estar acá, entonces es un gran logro. Creo, creo, creo en mí. Mi papá es coronel de la Fuerza Aérea, estadounidense, y toda mi familia ha sido militar, entonces el sueño de ellos es que yo entre para ser militar, que yo me ponga en uniforme y que tenga un trabajo estable en el gobierno. Por eso es importante que yo llegue a las semifinales. Quiero seguir demostrándoles que esto no es un juego, que lo estoy tomando muy en serio, que yo puedo vivir de esto. Desde San Antonio, Texas, ella es Bruna, la brasileira. Gracias para ti, mamá. Quise volar y conocí la soledad, aunque al amor sin entregar, sin esperar. Solo otra vez, estoy aquí. Solo otra vez, sin amar. Sin amor, ya no quiero estar tan solo otra vez sin tu amor. ¡Gracias! 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 En Los Ángeles y... ¿Qué te dijo tu mami ahorita cuando venías para acá? Que por qué faltó trabajo para hacer esto. No, no, no. No, tu mamá no sabe de lo que se está perdiendo, bella. El orgullo que sentimos nosotros al verte, ella lo podría estar sintiendo en este momento, bella. Tienes una voz y un talento muy increíble. ¡Gracias! 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 Te hace falta tu mamá, ¿verdad? Quisiera que me aceptara. Jonathan Sánchez Algo te tiene que decir, adelante Yo llevo dos años Sin vivir con mis padres Por causa de mi carrera A ti le deseo toda la suerte Lo hiciste muy bien, que Dios te bendiga Muchas gracias por darle Oiga Bruna pues Nos vemos en un ratito más Es la primera que forma de abrir La noche de hoy Bienvenida Bruna Quisiera yo darle El mensaje a la mamá de Bruna Señora Suica Bruna hizo un muchacho Con mucho talento Usted debería apoyar a su muchacho Que es una gran chicha Una qué? Una gran qué? Artista Yo tengo un tío que le gusta hacer El amor a oscuras ¿Qué tiene que ver esto? Hacer el amor a oscuras es normal Chupito A oscuras, doctores, maestros, arquitectos Ah naval a oscuras wende Federación Al final para recuperar a su muchacha Un saludo Un saludo Un saludo ¡Coleo